El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves los planes para poner en órbita el primer segmento de la nueva Estación Espacial Rusa con la que busca sustituir a la Estación Espacial Internacional. El objetivo es garantizar que no haya interrupciones y que el trabajo avance rítmicamente. A medida que los recursos de la estación se agotan, es necesario que aparezca no solo un segmento, sino toda la estación. Y ya hemos visto uno de estos segmentos hoy. Y en 2027 el primer segmento debería ser puesto en órbita. La Estación Espacial, un modelo de cooperación internacional en especial entre Estados Unidos y Rusia, comenzó en 1988 y debía ser desmantelada en 2024. Sin embargo, Estados Unidos considera que puede continuar operando hasta 2030. La creación de una nueva Estación Espacial Orbital rusa ha sido anunciada como la principal prioridad de la agencia espacial Roscosmos. Pero la industria rusa, históricamente un orgullo para el país, ha sufrido durante años problemas de financiamiento, escándalos de corrupción y accidentes. En agosto, el módulo ruso Luna 25 se estrelló en la superficie lunar. Una enorme vergüenza para Moscú en su primera misión al satélite natural de la Tierra desde 1976. La cosmonáutica, la exploración espacial, son tareas complejas, todo el mundo lo comprende. Además, como señala Yuri Ivanovich, dijo que en general está claro qué pasó y por qué pasó. Es una pena, pero incluso si es negativa, es una experiencia que se utilizará en el futuro para que no haya errores. Rusia había anunciado previamente su intención de retirarse de la Estación Espacial Internacional, donde tiene cosmonautas basados permanentemente.